El semen se empieza a crear en algún momento, ¿cierto? No es que siempre tenga ahí, po. Claro, pues eso ya es la espermatogénesis cuando ya empezó en la puber, po. Ah, y en la puber se empieza el semen como a generarse. Entonces te podís pegar una paja sin que te salga aire, po. ¿Cómo? ¿Su paja a los ocho? Uy, pero ¿qué te va a salir, huevón? ¿Pero qué te va a salir, huevón? No, po, huevón, aire, po, huevón. Pero no, no, aire, no es como que puedes inflar un globo con la tula, po, huevón. Pero me refiero a que aire que no te sale nada, po, huevón. 様 mal, uy, ya que eres perro chido, huevón. Ese huevón come comida, por mano. Ese huevón está purón comiendo comida, por mano. En el marco Espezo la hueá Dale, dale, dale están tirando a tantas weas que le impiaron comunicarse a comer comida como es comunismo nos sacamos un cuadra o oye la palma mira bájate tengo a la wea wea weon weon cuantas me cayeron hermano weon pensi que me habia muerto y estaba parado weon paqueteare es que agarro el paquete pero mira ahora que tenemos un prospecto aqui que ya del área de la salud weon si chupais poto te puede dar que enfermedad te puede dar Nacho bueno te puedo dar las hepatitis pero hay que saber chupar poto weon es que mañana como ya estaba en comunismo me levanto a las 11 de la mañana pero recién a trabajar así y Echeme pues, echeme Desde mañana trabajamos El chileno empieza a trabajar 30 horas semanales La prensa es de todo Echeme porque me voy a dar Mc Donald y ganó 500 Lugas Ya me rey Ya me rey Mira, hay dos hills en esta parte Doble hills para más placer Tengo un buen acá Ayuda Tengo una pistola Si güey No 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 me nadie confieso Se nos va la vida